No le habían dejado ingerir bebidas alcohólicas a sus padres, se fue descontenta a su casa y toma esa decisión. Esa es la información que se tiene en el presente caso. ¿Cuántos años tiene? 19 años. ¿Mujeres? Mujeres. La víctima YATP, ATB, dentro de lo que dice el hecho, se da el día domingo 11 de septiembre también, la denuncia en la misma fecha y la hora del hecho a las 12.00 PM. En la relación de hecho, el personal de homicidio se constituye en el Hospital San Juan de Dios. Esto es verificar el ingreso de una persona intoxicada. Ante esta situación se averiguan los posibles móviles. Bueno, la familia dice que la víctima habría querido tomar la falta de decisión de tomar órganos posiblemente que se utilizan para liberar plagas en uso agrícola. En uso agrícolas habría ingerido este. La UPDS lanza su nueva modalidad semipresencial, que es la combinación de clases online con presenciales. Te cuento mi experiencia. Después de almuerzo repaso mi materia en la plataforma virtual. Es fácil de usar. Martes y jueves tengo clases en línea con mi docente. Sábado llega mi clase presencial. La universidad está muy bien equipada. El domingo se lo dedico a mi familia. Sin duda, la UPDS se adapta a tus necesidades. Aprovecha esta oportunidad. Estudia una carrera semipresencial. Óptica Le Monse. Nos encontramos en la ciudad de Tarija en la ubicación más céntrica, a 20 metros de la Plaza del Azucar, sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de abril. Trabajamos con todas las variedades. Blancos, antijer, ex-blue y policarbonato. Con variedad de marcas y los mejores precios. Contamos con venturas de pasta, acetato, engomadas y de metal. Te ofrecemos garantía de un año. Y mantenimiento de por vida. Y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes. Óptica Le Monse. La mejor óptica para cuidar tus ojos. La mejor opción para cuidar tu salud. La mejor óptica. La mejor óptica. Gracias por ver el video.